Los restos de Empurias se inician con unos poemas de meditación sobre las ruinas de Empurias. Son sonetos. Uno de estos sonetos dice así. Lo humano no es el hombre, es lo que deja. Es la muñeca que olvidó la niña, la vasija de aceite con que aliña la mujer la comida. Es la madeja en la sillita baja de la vieja. Lo humano no es el gesto, no es la riña, el jadeo en la torpe arrebatinha o la sombra que agranda candileja. Lo humano es el objeto, la cosita, el menudo instrumento, lo que emplee el tipo en su trabajo. Más humano que el hombre, lo que afirma, lo que grita, es el objeto, toma, mira, lee, que un día él mismo hizo con la mano.